Hola, qué bueno estar aquí contigo nuevamente en este programa La Oración para la Noche para que revisemos juntos la jornada que termina con base en lo que nos dice la Palabra de Dios en el Evangelio de hoy para hacer un examen de nuestro comportamiento pero antes que todo, invoquemos la presencia de Dios dándole gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor, en tu presencia comienzo esta oración para la noche esta oración en la cual tú me invitas a revisar ante todo con agradecimiento todo lo que me ha acontecido los momentos los momentos positivos Señor, gracias por ellos porque me has hecho sentir con ellos de los cuales hago memoria tu presencia amorosa y los momentos negativos también situaciones difíciles porque ellas son la oportunidad de reconocer la necesidad que tengo de ti gracias Señor segundo lugar el tema para nuestra reflexión y petición dijo Jesús cuando se despedía de sus discípulos la noche de la última cena Juan 15 26 a 16 4 cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre el Espíritu de la verdad que procede del Padre él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio Jesús aquí les estaba anunciando la venida del Espíritu Santo que fue lo que empezaría a suceder desde su resurrección hasta el acontecimiento de Pentecostés que quiere decir 50 días después cuando en forma plena se manifestó el Espíritu Santo y lo que seguiría sucediendo con todo el que abrazara la fe cristiana el término griego original que es aquí traducido como defensor es paracletos que se traduce como paráclito y significa literalmente abogado en latín es advocatus el que es llamado junto a uno para que lo defienda y eso es precisamente lo que Jesús les dice que será para ellos el Espíritu Santo como un abogado defensor en medio de las persecuciones que iban a padecer pero además les dice que también ellos darán testimonio o sea serán testigos testificarán a favor de Jesús y lo harán a una costa de su propia vida y esto es justamente lo que ha venido sucediendo con los mártires de la fe cristiana desde los inicios del cristianismo hasta el tiempo presente la palabra mártir significa eso testigo el que da testimonio miles de hombres y mujeres han dado su vida por la fe en Jesucristo unos siendo asesinados y otros de distintas maneras pues hay muchas formas de entregar la vida todos los bautizados estamos llamados en este sentido a ser mártires dando testimonio de que somos seguidores de Jesús Señor dame tu luz para examinarme sobre si en verdad he dado o estoy dando testimonio de mi fe en ti reviso en tercer lugar mi comportamiento ¿he dado suficiente testimonio de que sigo de verdad a Jesús? ¿o me he dejado llevar de la cobardía no asumiendo valiantemente lo que significa creer en Él? reviso mi comportamiento con respecto a mi compromiso el que he adquirido no solamente desde el bautismo sino más aún desde la confirmación de dar testimonio de mi fe en Jesucristo no solo de palabra sino ante todo con las obras con los hechos pido perdón Señor te pido perdón por mis faltas de testimonio de mi fe en ti y por todo aquello que mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad y propongo la enmienda Señor Jesús en adelante pondré cuanto esté de mi parte para dar testimonio en todo momento y en todo lugar de mi fe en ti de mi esperanza en ti de mi amor a ti mostrado en el amor a mis hermanos de que quiero seguirte de verdad María Madre de Dios y Madre nuestra alcánzame esta gracia de tu Hijo finalmente la oración de la generosidad toma Señor y recibe toda mi libertad mi memoria mi entendimiento toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer tú me lo diste a ti Señor lo entorno todo es tuyo dispone a toda tu voluntad dame tu amor y gracia que esta me basta a mí la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo te sienta sobre ti y este servidor y a todos nos acompañen siempre amén Padre nuestro Ave María y Gloria y que tengas un feliz descanso y un feliz día de mañana que así sea ¡Gracias! Gracias.